Marta vende como un arco, una especie de poción, son sustancias cuyo efecto es automático y vas a dar más vueltecitas que un tío vivo creo yo, Marta guarda en el trasero todo el mollo, todo el mollo soy un golpe en el techo y es que vienen a buscarte, es la pasma que ha llegado a por las bolsas de sangre mira que van a cogerte, no la tires por el váter, no la tires por el váter Vaya ejemplo pa' los niños, hoy el mito se cayó, como un juez lo confirma, se vete al arco ¿Dónde está la tinta rosa? Tú que nunca has roto un plato, Marta tiene al nodriozola de manico, oh mío, de manico, oh mío soy un golpe en el techo y es que vienen a buscarte, es la pasma que ha llegado a por las bolsas de sangre mira que van a cogerte, la latina es para el váter, la latina es para el váter ¡Puente! Esto ya se tira siempre a ti, ¿no? Corre, 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 que vienen ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y otra! ¡Y otra! ¿Dónde estamos? ¡Un, dos, tres! ¿Qué tal todo? ¿Cuánto queda, José Francisco? ¡Oh, nada! ¡S pensar!